Saludar al doctor Leonardo Lomelí Banegas, quien será rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Doctor, muchas felicidades y muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Doctor, primero que nada, permítame preguntarle algo un poquito banal. ¿Qué se siente recibir una noticia como esta? ¿En qué momento se enteró usted, cómo le avisaron y cómo fueron los momentos posteriores a que se conociera que usted será el próximo rector de la máxima casa de estudios de nuestro país y una de las más importantes a nivel mundial? Bueno, en este caso, quien avisa es la presidenta en turno de la Junta de Gobierno. ¿Usted se enteró en ese evento? Una vez que ya hay un rector designado, ella se comunica por teléfono y da el anuncio, pero pide que no se diga nada, que se mantenga un voto de silencio hasta que la Junta haga el anuncio. Entonces, pues son minutos muy largos porque uno quisiera compartirlo con muchas personas, pero pues tiene que respetar, en el caso que tuve que respetar, a que se hiciera público el anuncio por parte de la Junta de Gobierno. Y disimular esa emoción, ¿no? Para también no evidenciar lo que iba a ocurrir un par de minutos después. Sí, me ayudó que estaba en mi oficina, entonces pues no tenía gente enfrente, si no hubiera sido muy difícil disimularlo. ¿Y cómo fueron los minutos posteriores al anuncio? ¿Quiénes le llamaron? ¿Quiénes lo felicitaron? ¿Y qué sintió usted en lo personal, doctor? Bueno, el único que me habló antes del anuncio, porque es a la otra persona a la que también le avisa la Junta, fue el rector. Primero le avisan al rector designado y luego le avisan al rector, al rector Grau en este caso. Hablé con él antes del anuncio y una vez que se produce el anuncio, pues me tuve que bajar muy rápido, porque en cuanto termina su anuncio en la Junta de Gobierno yo me reuní con ellos. Y una vez que terminó mi reunión con la Junta, pasé a una breve conferencia de prensa aquí mismo, en la Torre de la Rectoría. Y bueno, pues el teléfono no dejaba de sonar, pero no podía atender porque estaba primero con la Junta y después con la prensa. Ya después que subí, pues sí fue entre los que llegaban y los que hablaban y los que mandaron mensajes. De hecho, todavía estoy respondiendo mensajes, así que si no he podido responderle a alguien, pues me faltan como 240 mensajes por responder, pero espero que en breve me podré poner al corriente. Más los que se acumulen. Y ahora sí a los temas importantes de su designación, de su elección como próximo rector de la UNAM. Doctor, ¿cómo recibe usted a la máxima casa de estudios? Yo creo que la recibo en un muy buen momento desde el punto de vista académico. El hecho de que hayamos regresado al selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo habla de que se hicieron bien muchas cosas en lo académico. Esto también, hay que decirlo, va acompañado de una problemática social, socioeconómica, incluso emocional, que no podemos soslayar después de la pandemia y que debemos de atender. O sea que tenemos fortalezas académicas muy evidentes, pero también tenemos retos por delante que habrá que atender. Tenemos que atender también la problemática de las figuras del personal académico que encuentran más limitaciones para su desarrollo, como es el caso de los profesores de asignatura o los técnicos académicos. Y también debemos de hacer un esfuerzo por atender aquellas áreas de la universidad que requieren de mayor apoyo, como es el caso del bachillerato. ¿Cuál considera usted o cuáles considera usted, doctor, que serán sus principales retos al frente de la UNAM? Bueno, yo creo que es muy importante que dentro de la universidad hagamos un esfuerzo por cerrar las brechas entre nuestros distintos subsistemas, sobre todo en el caso de la docencia, fortalecer más al bachillerato. El bachillerato es, si habláramos en términos futbolísticos, es la cantera. De ahí viene un porcentaje muy alto de los estudiantes que ingresan a los estudios de licenciatura. De ahí la necesidad de fortalecerlo. Tenemos también que enfrentar el desafío de financiar más proyectos de investigación, precisamente porque la universidad juega un papel muy importante en la investigación a nivel nacional, y también seguir apoyando la difusión de la cultura, que es otra de nuestras actividades importantes. Y hacerlo también desde la perspectiva de un acelerado cambio en el conocimiento y en la tecnología que debe de llevarnos a aprovechar las nuevas tecnologías para que en estas tres funciones tan importantes, la docencia, la investigación y la difusión, pues estemos también a la vanguardia de los cambios que se están produciendo en el mundo. ¿Cómo ve usted, doctor, la relación con el gobierno federal? Ayer, al hacer uso de la palabra en su primer discurso ya como rector electo, usted aseguró que ve disposición por parte del gobierno de la Cuarta Transformación para dialogar con la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, ya en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo juicios muy severos en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que de nueva cuenta consideró elitista, derechista, y en el caso de usted, bueno, pues dijo que forma parte del grupo de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, que es el mismo grupo del rector. Es más, si me lo permite, son solamente unos cuantos segundos. Vamos a escuchar las palabras que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este nuevo rector es del grupo que ha dominado en economía, que tampoco se avanzó mucho. Los egresados de economía, con todo respeto, y desde luego deben haber excepciones, pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal, que predominó durante 36 años. No es aquella escuela de economía, cuando era directora la maestra Efigenia Martínez. No, 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 ya no. Muy subordinados a la política económica. Nunca esos economistas protestaron cuando estaban saqueando al país. Nunca protestaron con las privatizaciones. No se siente muy cálida la bienvenida, doctor. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo creo que hablando se entiende la gente. Yo le apostaría a un diálogo constructivo. Yo estoy convencido de que la universidad, y en particular la Facultad de Economía, sí fueron muy críticas del neoliberalismo. De hecho, en fechas tan tempranas como inicios de los años 80, se escribieron obras muy trascendentes por académicos de la Facultad de Economía, en donde se hablaba precisamente de los riesgos del llamado modelo neoliberal, cuando en ese momento era un término que no se conocía en el país, que no estaba en la discusión pública como lo está ahora. Entonces, yo creo que en eso el presidente está mal informado, pero, bueno, pues ahí está la obra escrita de nuestros profesores, las aportaciones que a lo largo de estas cuatro décadas han hecho los académicos de la facultad, pero también del Instituto de Investigaciones Económicas de otras escuelas de economía de la universidad, como la FES Aragón o la FES Acatlán. Entonces, creo que por eso es tan importante el diálogo, para trascender estas visiones que pueden estar distorsionadas. Hay apertura al diálogo con el gobierno federal, entonces, según entiendo. Por supuesto que sí. Y no solo con el gobierno federal, con todos los gobiernos, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, y por supuesto también las alcaldías de la Ciudad de México, con las que tenemos también una relación muy cercana. Doctor, me queda claro que usted forma parte del grupo de Enrique Graue, porque el rector y el secretario general, cargo que todavía ocupa usted, pues forman una mancuerna y trabajan codo a codo, y seguramente incluso surge una amistad. Pero, ¿es usted parte de algún grupo elitista en donde formen parte, por ejemplo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ex consejeros del INE, como menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador? Con mis amigos, de eso a que actuemos como grupo, pues eso ya es otra cosa. ¿Hay amistad? No hay complicidad, no hay afanes de conspirar en contra de algún grupo político, en contra del gobierno o algo por el estilo. En lo absoluto. Hay amistad y hay afinidades académicas, pero no hay en ese sentido ninguna acción política concertada. ¿Cómo piensa que será su relación con la próxima presidenta de México, ya sea Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, suponiendo que de acuerdo a lo que las encuestas marcan hoy en día, pues una de las dos sería la próxima presidenta de México? Bueno, tenemos la ventaja de que ambas son egresadas de la universidad. La doctora Sheinbaum además es investigadora con licencia de la universidad. Son sensibles a temas que para la universidad son muy importantes, como sería el caso del cambio climático, de la importancia de apoyar la investigación científica y el cambio tecnológico. Entonces, yo creo que podríamos tener una relación constructiva. Doctor, por último, tiene usted por delante cuatro años como rector y la posibilidad de reelegirse otros cuatro. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado en una sola palabra como rector, ya sea dentro de cuatro o dentro de ocho años? Como reformador. Alguien que pudo lograr reformas importantes para la universidad sin rupturas. Pues mucha suerte en el encargo, que así sea, que logre usted estas reformas y que su gestión sea muy exitosa para usted, para la comunidad universitaria y desde luego para México. Muchísimas gracias. Un gusto. Es el doctor Leonardo Lomelí Banegas, rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.